Prende Jala 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 Hola niñita muchacha ¿Qué te pasa? Deja tu mala maña Apareces de día y de noche tú te escapas Es como un acto de magia Que no sé qué pasó, tú y yo ya le he ratado Pero a esa chamoquita yo la quiero en la acción Quiero percutarla a loán Pero la imaginación me hace prender un bron Y baby, no, me digas que no Soy tu hombre, oh, solo soy un pegue de ocasión Permítame agarrarla por lo oscuro Agárrala y apretarla en el culo Tío Giali está bien y nosotros está crudo Vamos a hacer sexo a lo bruto Sexo a lo bruto Familia está fly Tío Giali so high Muchachos, tú eres el backside Beat it one more time Crispy sobrenatural Pegueo cachonal Nos vamos a encapsular Prende, jala Family in the house Prende, jala Tío Giali so slow Prende, jala Baby, mucho body, no Pretty fat, pretty, no Prende, jala Pretty fat, pretty hot Prende, jala Prende, jala Family in the house Panamá representan al Dairde Tío Giali si el Bosch que lo que es Sonando en el WC en el S Y DJ Pucho que le mete como es Y que les gales suavemente muevan su body A la que se ponga ruda solo dile honey Tú sabes que tenemos el labia que posponí Son triple L a las funny Seguimos tipo, Dimo Corporation Dífame el Dio Giali es en la location Ey, eso pay attention Ey, eso pay attention Y si salda a irte Dimo Corporation El 2 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 El 2